Tras la pared Un ojo que te mira Tras la pared El fantasma de mi padre Tras la pared El cuerpo de mi hermana A su merced Una pinza de hermana A su merced Me agarra por mis partes Me doy que pensar Puramente o do referencial Me doy mucho que hablar Incapaz de nunca más allá De gotismo intrascendental De gotismo intrascendental Referencial Una jaula y un grillo Referencial Con nombre y apellidos Sueño con él O él sueña conmigo Sueño con él Lo que enseñas mi amigo A quien temo yo Me temo a mí mismo A quien temo yo Me temo a mí mismo A mi merced Una pinza de hermana A mi merced Me agarro por mis partes Me doy que pensar Puramente o do referencial Me doy mucho que hablar Incapaz de nunca más allá Egotismo intrascendental Egotismo intrascendental Ahora más allá Encapaz de nunca más allá De noar